hola amigos youtuber como estan bienvenidos a otra vez a un nuevo promo, promocionando a un nuevo suscriptor, sigan sayon z tiene 147 suscriptores, vean sus videos por favor como pueden ver esos son sus videos son de dragon ball, a los fans de dragon ball suscribanse a su canal por favor wow super bastante videos que tal amigos mi nombre es Tito Tomotito y el dia de hoy abriremos un pagetante sorpresa lleno de... bueno amigos pues para celebrar la edicion numero 15 de abrientos meses random y bueno este fue todo por hoy amigos sugeren, se le compartan tienen like doy gracias a los jueves no cumplo mucho chau